Entre 6.665 atletas que coparon la costanera de la ciudad de Mar del Plata, este domingo se disputó el medio maratón convirtiendo una auténtica marea humana esta prueba en la que corrieron las diferentes distancias que se pusieron en juego, teniendo su punto más alto para los atletas de Necocheque y Ken mediante José Ignacio Fernández Guerrero entre los caballeros, mientras que lo propio entre las féminas lo hizo Janina Tan. Entre los 10K y largando desde la división elite, José Ignacio Fernández Guerrero cruzó la meta en un tiempo no oficial de 33 minutos en los 2 segundos para quedar sexto de la general. La organización del evento tuvo un error en los cómputos y al cierre del domingo aún no estaba el tiempo oficial ni la posición del quequenense, pero podría ser segundo en su divisional de 30 a 34. De esta manera expresaba el atleta local su actuación en la vecina ciudad. Realmente fue una carrera muy linda estar nuevamente representando a la ciudad del lugar de elite. Realmente es un privilegio, un honor. Y bueno, después de la carrera de entrada salió Ulises Sanguinetti a marcar un ritmo frenético. Quedamos con el segundo y el tercero disputando la posición hasta el kilómetro 4,5-5, donde ahí ellos pudieron 150 metros, que fueron los que mantuvieron hasta el final. Y bueno, después me conectó un chico de San Luis en el kilómetro 8, donde ahí se hizo la diferencia. Y bueno, quedamos todos del segundo al sexto en menos de un minuto. Así que muy conforme, no esperaba poder correr en ese ritmo, más en este circuito tan, tan duro como es el marplatense. Y vuelvo a repetir, realmente muy, muy contento del resultado y de poner el nombre de la ciudad lo mejor posible. Y bueno, nada. Esto demuestra que a través del trabajo, el sacrificio, la constancia, las cosas llegan. Hoy por hoy es un premio seguir vigente, seguir estando en los primeros planos del atletismo provincial y nacional. Así que bueno, más que contento con el resultado obtenido. Por su parte, la mejor exponente local entre las damas fue Janina Tami, la ganadora del medio maratón de Kekeen de este año, fue la más rápida de las locales en MDQ, registrando 1'29'13 entre las mujeres de la división 40-44 y subirse al podio como segunda. Así, la entrenada por Tomás Foster no pudo lograr uno de los objetivos que tenía planteado para mejorar su propia marca, ya que pretendía estar por debajo del registro de este domingo, aunque sin lugar a dudas fue una excelente marca la lograda por la Necochense. El naranja le ganó merecidamente al rojo en el Atilio, Portugal. En una tarde fría y grisa a las 17 horas en Barrio Norte, Matadero se enfrentó ante el clasificado Villa Díaz Vélez por el Grupo B, cayendo en local por 2-0 en un partido como único adelantado de este sábado correspondiente a la décima fecha, en tanto los del domingo fueron suspendidos todos por la lluvia y reprogramados para la semana que viene. Los goles no marcaron Fernando Sosa en la primera mitad del tiempo inicial y Pablo Sosa estiraba la diferencia en el complemento. La visita que nadie esperaba estuvo mediante la presencia del surgido en el Club 9 de Julio de nuestra ciudad y pasado en Mataderos es Ezequiel Pastelito Cerica, actual delantero del Club Atlético Mitre de Santiago del Estero, en el cual adelantó que ya renovó. Bueno, muchas gracias, fui acá con un amigo, con el Pirata, vinimos a ver el partido, bueno, nada, no fue un año muy bueno para el Rojo, pero acá sí me les aguanto, así que muy contento. En la cuestión personal metiste un hat-trick hace poquitito, así que en la parte en tu equipo que te toca representar venís muy bien. Sí, gracias a Dios me fue dentro de todo lo personal bien, el objetivo por ahí no fue que todos esperamos, pero bueno, nada, es el fútbol y hay que seguir. ¿Cómo continúa el 2022? He renovado ahí, ya estoy tranquilo, sin que nada, queremos hacer un gran torneo para el 2022, que es un mucho buen objetivo y ojalá poder cumplir el ascenso a primera visita.